Gracias. Hola, buenas tardes, Merceditas. Hola, Cristian. Hi, Cristian. Hi, Merceditas. Hello. Buenas tardes, compañeros. Hola. Buenas tardes, Lick. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Hi. Hi. Hi, guys. How are you? Hi, María de Los Ángeles. Marce, Merce. No, Marce. Merce. Hi, Cristian. Hello, Caro, Juan Carlos. Hola. Hi, Carlos Olso. Hello. Hi, Rocío. Hi. How are you today? I'm fine, thanks. Excellent. Very nice. It's raining by my house. Yes. Yeah. It's raining there, too? Yeah. Okay. All right, guys. So, we're going to begin. So, I want to welcome you to another class. All right? Mire que vamos avanzando en la segunda semana. So, that's super. Okay. Very nice. ¿Cómo van con las tareas? ¿Cómo van con las tareas? ¿Me escuchan? Sí. Teacher. Hola, Rocío. Yo en la... De hecho, me ganó el afán en el día y no le pude enviar las capturas de las últimas dos de la tarea seis. No, no. Ya están arregladas, Rosy. Ah. Sí. Ya. Arregladas. Sí. Bueno. Entonces, luego de la sesión, de esa sesión, las hago. Porque sí, yo están bien. Juro que están bien o pueda que yo esté mal, pero ok. Sí. Solo recordarles igual que es importante poner el punto final, ¿verdad? En el caso que no lo habían puesto. Pero si lo habían puesto y tenían todo lo demás y todavía se las marcaba mal, pero ya está arreglado, ¿verdad? Entonces, ya no hay ningún problema. Vuelve a ser, Rosy, y no hay problema. Oye, igual felicitar a las compañeras y compañeros que escribieron ayer en la tarea bajo... Bueno, no ayer. Bueno, sí, algunos ayer y también hoy en el transcurso del día. Me parece que he logrado comentarle a casi que a todos y todas las que han escrito, ¿verdad? Así es que súper. Very, very nice. Igual, acordarles que ya está la pregunta o el foro para la tarea de ahora. Y acabo. Hace un ratito subió una imagen. Solo para recordarles cómo es el uso del do y el das cuando hacemos las preguntas, ¿verdad? Pero no se preocupe. No es que tenga que volver a escribir eso para que le quede ahí y que usted lo recuerde, ¿verdad? Cuando lo vuelva, cuando lo vea. Eso. Igual, antes de empezar, recordarles mañana tenemos la sesión de apoyo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Así es que ya les van a estar notificando el horario al que tienen que enlazarse, ¿verdad? Recuerden que son 10 minutos por participante, ¿verdad? Entonces, ahí les van a estar notificando a quién le toca de 5 a 5 y 10, de 5 y 10 a 10, 20. Entonces, pedirles de favor que se conecten a la hora que se les ha programado, ¿verdad? Para que uno usted aproveche esos 10 minutos y la otra pues para que respetemos el orden para que todos los compañeros puedan entrar a la hora que se les ha asignado. ¿Ok? Entonces, sí quería recordarles lo de la sesión de apoyo de mañana, ¿verdad? Así es que, por favor, estén atentos a eso. All right. Very good, guys. Ok. So, I'm very happy. Me parece genial que estén haciendo ya la tarea 6. En el caso, estaban haciendo la tarea 6 y el numeral 4 y 5. Por más que usted la pudiera así de revés y derecho y nada, ya está. ¿Verdad? Así es que, súper. Ya la pueden volver a hacer y ya se la va a agarrar bien. El apóstol se me daba problemas. Al final, el apóstol es el que me daba el inconveniente. Tenía que agarrar la letra que estaba de ahí, copiarla y pegarle esa. Porque no, es como que si no fuera un apóstol, que como que habló el matín de Valguera. Pero al final se me iba agarrando. Ok. Very good. Entonces, sí, pero ya está arreglado. Igual, sí, es importante que ustedes me digan, Jessica, mire, porque de hecho, ¿quién fue la que me escribió? Creo que fue, ah, no me acuerdo. ¿Qué? Mercy, ¿verdad? ¿Ah? No, Marce. O no, Margarita. Margarita me escribió. Ah, ok. Ah, pues Margarita fue la que me dijo, ¿verdad? Entonces, ya lo arreglamos y todo y así que está súper. Entonces, siempre que usted encuentra un inconveniente, cuando usted diga, no, pero es que esto de, como me dijo Rocío, yo juro que eso está correcto, ¿verdad? Y usted ya le dio mil vueltas. Entonces, escríbame. No hay ningún problema, ¿verdad? Yo veo ahí si es algo que le hace falta. Por ejemplo, Margarita le decía, Margarita le puso el punto, ¿verdad? Y me decía, ya, no, en algunas no. Entonces, es importante la mayúscula, el punto, y luego ver lo del apóstrofe, que es importante, ¿verdad? Pero igual, si usted todavía no le agarra, y usted está seguro y segura que eso es correcto, avíseme y yo con mucho gusto les ayudo ahí, ¿verdad, Margarita? Que ahí le estuve, le ayudé. A veces, ténganme paciencia que estoy en otras clases y otras cosas, pero yo siempre regreso a usted y les apoyo con eso. Very good. Okay, so it's very nice. I have so many people already in class. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Super, en cinco minutos, 19. Excellent, girls and guys. Very good. We are the best group. All right, okay. So, yesterday, we were talking about simple present, affirmative and negative statement, or sentences. Simple present. Ayer, Juan Carlos, ¿verdad? Me preguntaba, ¿y por qué simple? Supongo que es porque no llevan tanto adorno, ¿verdad? Entonces, mejor mantengámoslo así ahorita. Simple. Very good. So, yesterday, we were talking about simple present, sentences, and we were talking about affirmative and negative. Decíamos que when we have third person singular, ¿qué le pasa al verbo cuando yo hablo de he, she, or it? ¿Qué le pasa al verbo? A ver, ajá, Mercy, vi que dijo algo, pero tiene su micrófono. Se cambia a has. Ajá, Judy. Se cambia a has. El verbo cambia. Ah, bueno, el verbo have se cambia a has. Hoy lo vamos a terminar de ver eso, pero ¿qué más le pasa al verbo? Digamos que no es el verbo, sino que es un verbo, por ejemplo, kiss, o el verbo work, o el verbo fix, o el verbo wash, de lavar. ¿Qué le pasa a esos verbes? Hay reglas. Hay reglas. Se le agrega. Se le agrega. Ok. Se le agrega esa. Perdón, es que estaba leyendo a Mati que tiene problema de conexión. Estamos congelados en ese momento para ella, pero Mati, aquí estamos. All right, hay movimiento. Aquí estamos. No sé si nos escucha, Mati. Yo veo que se mueve. No sé si se le unfroze. A ver, si está teniendo problema de conexión, puede ser por la lluvia. Ya va a ingresar nuevamente. Ok. So, we add the S. All right, S, or ES, or IS. Si hoy fuera un examen y yo le preguntara a Maricruz. Ajá, Maricruz, cuénteme. ¿Cuándo usted le va a agregar a los verbos? ¿Bajo qué terminación? A ver si se acuerda. No vea, Maricruz. Ah, no. Don't cheat. A ver, aquí, aquí, Maricruz. Míreme a mí. Aquí, a mí, a mí. Ajá. Don't look at your notebook. A ver. A ver si estás viendo. Mercy, ¿qué le pasa? Deje de ver para abajo. Ajá, nadie. A ver. Ajá, Maricruz. Y después nos va a ayudar María de Los Ángeles. Ajá. Nadie viendo los cuadernos no hagan trampa. Ajá, Maricruz. Merci. Sí. Sí. Vamos a ver. No. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, no hay problema, Maricruz. Pero a ver, ¿quién se acuerda de alguna? O que sea una, vaya, sin ver el cuaderno. Vale, sin ver el cuaderno. Ajá. Cuando. Ajá. No sé. Dele, merci, merci, dele. Y luego, Yulia, a ver. Ajá. Cuando un verbo, este, eh, que denote la acción, ¿verdad? Se le agrega este. Sí. Pero si termina en, en Y, se le cambia a, por ejemplo, a, y es, si no me equivoco. Ok. 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 Y, si el, si incluso la Y tiene antes una consonante, entonces ahí sería la otra forma, la, la I, E, S, no. Sí, algo así. Y S. Bueno, pero los compañeros me van a ayudar. A ver, ahí vamos, Merci, muy bien. A ver, Yuri, dígame, tenía, creo que me, me había levantado la mano. Eh, a Carlos e Isabel, hola, ¿cómo estamos? A ver, ajá, Yuri, dígame, Alejandro. Sí, igual, este que se termina en Y, se le agrega, se le cambia y se le pone I, E, S. Ok. Si termina en, en, no sé cuál es la otra. Voy a poner una, una hoja de Word, ¿a por acá? En lo que ustedes me están diciendo. Se le agrega la S. Ajá. Vamos a ver. Por ejemplo, el verbo cook, si. De posicionar, se le agrega la S. Ajá. Pero cambia si es en she, he, it. Ok, bye. Entonces, me están diciendo que si, por ejemplo, ven mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Ok, so if I have the verb cook, right, and I have he. So I say he cooks, ok? Ok, no problem. Ese es así. Ok, luego me están diciendo que si mi verbo termina en Y. ¿Qué hago si mi verbo termina en Y? No, queda igual. Regáleme un verbo que termine con Y, with Y. Student. Right? Study. Study. Study, ajá. Entonces, yo digo, she, ¿qué? Study. Study. What is the spelling? Tell me the spelling. Tell me the spelling in English, please. I-E-S. S-D, ajá. U-D. I-E-S. 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 Ah, ok. But what happens if I say play? Play. So I say she. Place. 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 Like that? No. 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 Antes de la Y hay una vocal. Ah, Marce. Marce. A ver qué dijo Marce. Repítalo. Cuanto antes de la Y hay una vocal, solo se le agrega la S. Ah, super. Very good. Ok. Entonces, cuando tenemos la Y, pero antes de la Y hay una consonante, we have to change the Y to I-E-S. Ok. Then we have play. Play termina con Y, pero antes de la Y que hay? A vocal. A vowel. Very good. Entonces, esa solo agarra S. Ok. Pero luego ayer también decíamos que hay unos verbos que se le agrega y S. Díganme las sin verso cuaderno. No, me hagan. Caramba. A B. O, ajá. ¿Cuál es la otra? X. X. Ajá. Double S. Double S. What else? H. A-S-H. Ajá, Carlos. Very good. Another one? T-C-H. T-C-H. Very good. Entonces, cuando terminamos en esas, cuando el verbo termina en esas consonantes o en el caso de la O en esa vocal, tenemos que agregar ES, tenemos que agregar ES, like ES, all right? So, we say, for example, watch, watches, right? Wash, watches. Kiss, kisses, yes? Fix, fixes. All right, entonces, tenemos que saber, obviamente, esas terminaciones para poderlo hacer de la forma adecuada, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso, ya? Ok, voy a enseñarles, quiero ver, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer esta práctica primero. Déjenme ver aquí. A ver, vamos, tenemos aquí, déjenme un segundo en lo que, pensé que lo teníamos abierto acá. Ok, perfecto, here we go. Ok, so here we have, a ver, necesito voluntarias y voluntarios. A ver, if, ok, tell me if. Miriam, tell me a sentence with it, like this, it. Can you tell me affirmative sentences with it, Miriam? One sentence. He eats much. Ok, he eats very much, very good. A ver, a ver, María en Los Ángeles, tell me the verb watch. Watch, solo que tiene el micrófono apagado, María en Los Ángeles. He watches. Watches, 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 excellent, very nice. Alright, Lisette, say. Dígame, por ejemplo, I don't know. Ella, o Marta, o Claudia. ¿Cómo le quedaría esa oración, Lisette? Sería, she says, yes, very good, Lisette. La pronunciación es un tanto diferente en este caso. No vamos a pronunciar la ye, sino que solo como que fuera ses. S-E-S. She says. Ajá, tal cosa, ¿verdad? Very nice. A ver, Alejandrina, tell me a sentence using the verb listen. Ale. He listens to the class. Ok, he listens to the class. Very good, alright. Mati, can you tell me a sentence with the verb take? Take. ¿Mati? No me escucha. Yeah, no me, no, no sé si no, um. Alright, a ver, what about, no, no importa, no, no se preocupe, Mati, vamos a ver. Mercy, ajá, take. Take. She takes. She takes what? She takes the coffee. Ok, she takes her coffee every day, or she drinks her coffee every day, very good. Ok, now, um, Rocío. Voy a dejar de compartir aquí. A ver, Rocío, ¿dónde está? Ah, ya. Rocío. A ver, Rocío. In negative sentences, Rocío, que también vimos ayer, we use two auxiliaries, Rocío. What are the auxiliaries? Solo regáleme the auxiliaries, like two auxiliaries, what are they? Auxiliaries. Oh, sí, Larry. Eh, sería, doesn't, doesn't, not, y don't? Doesn't and don't. Very good, Rocío. Doesn't and don't. Very good. Now, Carito, give me a negative sentence, okay, using Carlos. Carlos, ajá, 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 ajá. Tell me a negative sentence, Carito. Carlos doesn't play. Excellent. Carlos doesn't play. Very good, perfect. Ruth. Sí, sí, Mati. Nosotros no le logramos escuchar, pero usted sí nos escucha, ¿verdad? All right, very good. A ver, a ver, um, ¿a quién le dije? Todavía. Ah, no, a Ruth. ¿Verdad, Ruth? ¿Está por ahí? Ruth, Ruth. Ahí está. Hi, Ruth. All right, Ruth, okay. Tell me a sentence using Annie in negative, Ruth. Liz. Yes. Dice que me siento bastante mal de la cabeza, siento que me va a explotar ahorita, entonces yo le escribí al grupo, pero ella no alcanzó a ver mi mensaje. Ah, perdón. Entonces, ahorita estoy como desconectada de la clase. Vaya, no se preocupe, ahí quédese, no la molesto, pero ahí esté de oyente, ¿verdad? Para que no pierda ahí. Very good. Espero que se siga mejorcita. Okay. Margarita, a ver, Margarita, tell me a sentence with, um, I don't know, with, uh, Maricruz in negative. Maricruz doesn't eat macarrones. Maricruz doesn't eat macarrones, ¿verdad? Nice. Super. Eli, tell me a sentence with, um, Mati and Maybelline in negative, Eli. Mati and Maybelline don't, don't walk in the morning. Okay, very good. Don't, ¿verdad? ¿Por qué uso don't el i? A ver, ¿qué me explica por qué uso don't y no uso doesn't? Because it's plural. Because it is plural. Very good, guys. Super. No sé si ustedes vienen. Me mintieron que eran básico. Ajá, very nice. Okay. Today we're going to continue. Les voy a compartir igual la misma presentación de ayer, porque la continuidad, okay? So, I'm going to share this with you guys, okay? A ver, ayer nos quedan, terminamos viendo estos auxiliares, ¿se acuerda? Don't and dust it, okay? Remember that we use don't for I, you, we, they, and dust it for he, she, it, okay? We use auxiliaries for negative sentences and questions. Not affirmative. Eso lo decíamos ayer. Los auxiliares no los vamos a usar en las afirmativas. Solo en negative and questions. Hoy nos toca ver yes, no questions, okay? Esto acá. Pero antes de pasar, les voy a comentar sobre estos tres verbos. Les llamamos los verbos irregulares, okay? Dentro de los verbos. Have, go, and do. Ayer vimos, ¿se acuerda de la oración que teníamos de have? ¿Verdad? Ahí usted puede decir, I have a computer. We have a computer. They have a cat. Okay? You have a baby. Pero cuando yo digo Lisette, ya no digo has, digo has. Okay? So, Lisette has glasses, okay? Or I say Judy has a dog. Or I say Mati has a pencil. Yes? Or I say Christian has a class every day. Entonces, cuando hablamos del verbo. Bien. Bien. Bien.